Hey habitantes del planeta gamer como se encuentran el dia de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de epsilon en minecraft y espero que lo hayan extrañado tanto como yo lo extrañe porque creanme que ya tenia muchas ganas de grabar epsilon y blue aqui esta este blue es escurridizo como no tienen una idea ya van como tres veces que se pierde una vez estaba en el balcon no se como le hizo para para irse al balcon pero ahi estaba otra vez se atoro aqui en la mesa de encantamientos en fin ya esta domesticado se supone pero yo crei que estando domesticado podria darle ordenes pero no no le puedo dar ordenes ya le di pescado como me dijeron en los comentarios del episodio anterior y bueno al parecer ya es mio ya legalmente me pertenece pero sigue sin hacerme caso y estos tipos oh dejenme les cuento ya me acordé porque me puse a grabar precisamente que me acaba de dropear esta cosa creo que una banderita bueno dejenme les platico algo que acaba de suceder hace dos minutos saben esto acaba de suceder hace dos minutos porque antes de comenzar a grabar mira aqui hay otro estaba yo pegandole a uno de estos asi como asi asi como lo estoy haciendo ahorita y cuando lo mate me dropeo algo dejenme deshago de estos porque ahi hay otro y capaz que me vuelven a dropear el mismo objeto dos veces no se sabe eh no se sabe a ver voy a matarlo uy hay otros dos igual me lo dropean eh igual me lo dropean permitidme permitidme un momento permitidme pero que gandallas son estos eh como les gusta andar de montoneros no no me lo dropean en serio nada mas entonces es raro que me haya dropeado eso porque es uno en un millon eh es uno en un millon aqui hay otro dejenme ver si lo mato y me da y me da y no me dio no no me lo dio bueno que es lo que te dropeo epsilon me dropeo este escudo que ven aqui se llama scream shield o escudo de grito creo que scream es gritar o grito algo parecido la cosa es que es como un escudo de grito no y lo necesito saben como si como si los dioses de epsilon se hubieran puesto de buenas el dia de hoy porque me dieron justo lo que yo necesitaba no creeper no 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 lo hagas creeper no ya queria destruirme mi mesa del sacrificio otra vez bueno vamos a meternos a la casa porque me voy a dormir para que amanezca y les platico que es lo que vamos a hacer el dia de hoy ok les digo que los dioses de epsilon pareciera que se pusieron de acuerdo para para quererme para amarme el dia de hoy porque me dieron justo lo que necesitaba una vez que me dropearon esta cosa me meti rápidamente hacia google para investigar que es esta cosa y resulta que sirve para protegerme a para protegerme en la dimensión de los teletubbies y mira que casualidad hoy vamos a ir a la dimensión de los teletubbies la ultima vez que fui a esa dimensión dejenme ver si tengo un telepad si aqui tengo uno por si se ocupa ya saben que hay ocasiones en las que se va a necesitar y me largo vamos directamente a la dimensión de los teletubbies sin mas rodeos si recuerdan la ultima vez que fui emmm aparecio encontre una dungeon en la que habia una especie de fantasmas que se llaman banshees y casi me matan a pesar de que tenia la armadura de agua casi me matan donde esta dimensión teletubbies aqui esta y casi me matan esas banshees estuvieron me quede como a dos corazones no recuerdo bien pero como a dos corazones o uno de morirme por culpa de esas malditas cosas pero a fin de cuentas bueno sali victorioso sali vivo y me siento feliz por eso pero resulta que estuvieron a punto de matarme porque al ser espiritus esas cosas pues te chupan la vida o algo parecido asi que no importa cuanta armadura tengas creo por lo que entendí pero tengo esto ahora el scream shield que es precisamente para eso resulta que es para protegerme de las banshees y de otros mobs que aparecen aqui que se llaman phantoms que obviamente por su nombre son fantasmas que abundan en esta tierra bueno no creo que abunden porque la verdad no me he topado ninguno asi que eso de que abunden pues no es mentira no me hagan caso no abundan la otra cosa es que si mato suficientes de estos si mato suficientes de estos podrian dropearme un objeto que necesito un objeto que necesito y es para invocar al jefe de esta dimensión que resulta ser que en esta dimensión de los teletubbies solamente hay un jefe asi que tengo que llevármelo tranquilo calmado y mi vista ahi esta recuperé la vista gracias dios recuperé mi vista ahora si subimos a lo mas alto que me puede encontrar para ver si logro ver donde esta para ver si logro ver si esta unada oh que es eso se da en cuenta eso parece tambien se supone que hay aldeas aqui donde hay monos buena onda que comercian cosas asi que no estaria de mas buscar una de esas si pudiera encontrarme una de esas en el camino pues que mejor no creo que esta ya la habia encontrado alguna vez en la vida creo que si a esta dungeon ya habia venido y de hecho solo es un puente hasta la destrui miren le quite unos cuantos bloquecitos bueno entonces esto no es precisamente lo que estoy buscando creo a menos de que haya algo aqui arriba saben se me hace raro que pongan estructuras aqui y que las estructuras no tengan nada es como que dificil de creer que hayan puesto una estructura nada mas porque si asi que a ver voy a hacer un hoyo a ver si de casualidad no creo que no hay nada creo que creo que definitivamente no hay nada lo que me queda es seguir avanzando feliz felizmente avanzando en la dimensión de los teletubbies pero si tengo una vista aerea podria explorar mejor esta zona escucho una vaca a ver vaca donde estas aqui veo otra dungeon creo que es otro puente igual que no vale para nada creo que es otro puente que no vale nada pero estas cosas son las que me interesa matar porque me van a dropear lo que necesito para invocar al jefe de aqui uy eso no es se parece pero no es creo creo igual el iconito es diferente pero a fin de cuentas es lo mismo a ver dejenme tranquilo voy a ver si esta cosa es la que invoca al jefe lo vas a invocar asi como asi si asi como asi no esto no es lo que invocar al jefe bueno falsa alarma podemos seguir adelante con nuestra vida para donde voy es que no se exactamente hacia donde ir saben alla hay una flecha a ver cuales son los waypoints que tengo aqui portal 2 dungeon teletubbies ok si voy hacia la flecha verde alla esta el portal 2 y en el portal 2 esta la dungeon en la que me encontre a las banshees la vez pasada si mal no recuerdo es que hace mucho que no vengo a esta dimensión saben hace mucho que no vengo a esta dimensión saben que estos mods de eternal isles y todos los he estado aprendiendo a utilizar conforme voy avanzando en epsilon y es algo que me ha gustado muchisimo es algo que me ha gustado muchisimo porque para mi que tal vez ya ve eh es una aldeana eso que esta ahi es una aldeana para mi que muchas veces ya habia jugado minecraft el cambiarle por completo la vista y todo eso pues para mi oh que pero que ok habia aldeanos pero creo que ya no va a haber porque estas cosas bueno se pusieron agresivas y van a empezar a matar a la pobre gente de aqui no verdad no verdad no verdad vete muere muerete listo uff bueno salve a las personas de esta aldea esta salvado señor coti el minero que tiene para comerciarme lo mismo de siempre creo que estos son aldeanos normales eh no sabia que te podias encontrar gente normal aqui en estas tierras pero al parecer asi es uy tenian que venir de veras pero creo que no le hacen nada a esa gente creo que no les hacen nada asi que yo voy a elevarme por los cielos claro ahorita que recupere mi vista a ver si se regresa oye estos me dejan mas tiempo ciego que el mismo que los nightdawatchers de de la tierra normal no segun yo segun yo no veo absolutamente nada interesante se supone que deberia haber dungeons por todos lados incluso creo que si excavo bajo tierra deberia haber tambien unas cuantas dungeons donde aparecen unos tipos golem y cosas mas cosas menos no alla veo algo diferente a ver vamos hacia alla alla veo algo extraño que pudiera valer la pena y creo que es otro puente que no vale nada porque puentes por todos lados oh ahi si hay un aldeano mira de hecho 2 3 4 20 aldeanos hay muchos hay gente en esta dimensión yo creo por los problemas de la otra dimensión dijeron no alla los zombies nos matan en la noche mejor vamonos con los teletubbies y ellos no nos hacen nada porque al parecer los teletubbies a ellos no les hacen nada a mi si pero a ellos no acaba de dropear algo pero creo que es la es equivocado lo que me dropeo no es lo que necesito no es precisamente lo que yo necesito muy bien se pelean entre ellos estos monos se la pasan peleándose entre ellos y no encuentro nada de valor a ver yo iba hacia este lado yo iba hacia este lado porque quiero volver a la a la dungeon donde encontré a las banshees la vez pasada a ver si hay algo de valor algo que se me haya pasado antes no tenía visión nocturna la última vez que vine no tenía ni la armadura de fuego ni la visión nocturna ahora si tengo todo eso y podría hacerme útil y vuelo aparte de todo por si fuera poco todo lo que he encontrado a lo largo de mi vida en epsilon aparte puedo volar no hombre soy poderoso soy inmortal soy el mejor de esta tierra digo de esta porque soy el único así que si no soy el mejor pues ya definitivamente estoy perdido estoy perdido a ver que en serio no hay nada a ver creo que ya estoy cerca de la dungeon según lo que me marca el puente el puente el puente la marca esa verde de allá y estoy examinando si ven que voy despacio oh aquí está aquí está mira y de hecho no es aquella es esta o será que este es otro más bien tengo tengo la ligera sospecha de que este es otro a ver saquemos la espada y ya simplemente saquemos la espada y nos ponemos agresivos uy se me olvida que tengo espinas en la armadura y por culpa de espinas esos monillos terminan invocando sus cosas estas locas a ver mueran 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 me vale que aparezcan miles de veces quítense quítense listo y las banshees donde están a mi las que me interesa que aparezcan si hay banshees si por ahí están según lo que leí esto debe estar aquí debe estar aquí y con esto ya no debería poder matarme con esto ya no debería poder matarme pero si me relentiza no sé por qué ok teniendo el escudo en mi barra de items estoy a salvo las banshees no deberían poder hacerme nada soy feliz soy feliz creo que me estoy acorralando yo solo y las banshees que onda ni un solo corazón ni un solo corazón me han quitado eso es buena señal significa que si aguanto bien los trancasos eso significa que si estoy aguantando bien los trancasos y se escucha un griterio por todos lados en serio a ver no sé si quitar el el spawner de estas cosas pero tengo el presentimiento de que podrían dropearme algo muy bueno se lo dejo el spawner tengo ese presentimiento de que podrían dropearme algo bastante interesante así que me quedo aquí me quedo aquí acabo el que el escudo el escudo me incrementa mis defensas así que no pasa nada no tengo miedo no tengo miedo de ustedes no me asustan no me asustan pero no hay nada no dropean nada de valor oh y aquí me dropearon algo que no sé para qué sea ya me acordé que si me dropeaban algo y ya lo había obtenido es esta cosa pero esta para qué es a ver sirve para hacer la tableta de la invisibilidad creo la tableta de la invisibilidad no necesito esas cosas porque me dan cosas inútiles denme cosas que que en realidad ocupo armas poderosas poderosísimas nada bueno este sitio sería bueno marcarlo tal vez como en el nombre de Banshees 1 vamos a ponerle así no sé si así se escriba Banshee pero así le voy a dejar Banshees 1 y nos largamos de aquí y no sé si seguir ese punto de allá podría seguirlo yo creo que sí yo creo que voy a seguir de ese lado porque bueno siguiendo ese lado me he encontrado otra dungeon y capaz que me encuentro otra cosa interesante oh ya me acordé de una cosa para no estar volando hacia lo baboso para no estar volando hacia lo baboso miren aquí entonces vuélale vuélale mijo ándale vuélale y así puedo pues igual creo que voy más lento pero voy más seguro porque así no me freno ni una sola vez pero es que vuela demasiado lento no sé ni para qué te traje al cantos la verdad tanto trabajo que me costó conseguirte para que a fin de cuentas eres lento definitivamente no no sé de qué me sirves ah ya lo guardé ok no necesito agarrar la pokebola ya me largo de aquí y se supone que si pudiera encontrar hay una cueva en la que salen arañas y hay otro en lo que en la que aparecen unos aldeanos que son nativos no son inmigrantes ilegales como aquellos que estaban allá no son nativos de esta tierra y tienen dos ojos saltones nada más así los conozco como que tienen dos ojos saltones y podrían hacerme de utilidad y podría brincar hacia ese sitio y hacer una matanza a ver si de pura casualidad aquí me dropean lo que necesito matamos vaquitas me dio una banderita nada más que no sirve para nada este es el que me interesa matar este la vaquita no vaquita no sirve de nada pero este de acá quien me está pegando ah caray quítense ustedes es que me envenenan estas cosas y adiós oh que la con ese no me gusta pelear porque no importa cuanto le pegues siguen apareciendo sus estatuas esas asesinas sus estatuas esas asesinas matonas y otro puente ok no me gustan los puentes seguimos avanzando sigamos avanzando sin sentido es que así así es como descubres las cosas más interesantes de cada dimensión tú simplemente vas a donde te lleve el viento y se acabó vas hacia donde te lleve tu instinto si tu instinto te dice ve hacia allá vas hacia allá en algún momento estoy seguro que el instinto me va a decir que haga un agujero bajo tierra a ver si encuentro una dungeon y lo voy a hacer uy esto se ve diferente este no parece un puente ay pero son aldeanos normales es que porque aparecen aldeanos normales que no se supone que deberían aparecer otro tipo de gente nativa de aquí a menos de que estos inmigrantes hayan colonizado estas tierras y hayan matado a todos los a todos los aldeanitos nativos de este lugar eso también podría ser una teoría ¿no? una teoría ¿qué pasó con los nativos de este sitio? bueno llegaron los inmigrantes y los sacaron a patadas así de fácil nada más hay puros de estos no sé qué hacen aquí no sé de qué viven si ni siquiera hay comida en este sitio en serio no hay comida ponte a checar a donde quieras los árboles no tienen frutos aunque parecen hongos gigantes no no tienen frutos no tienen ningún fruto yo voy caminando despacito porque porque estoy ciego ahí está listo ya puedo caminar más a gusto joder si esas cosas no me dejaran ciego otra cosa sería yo sería más feliz créanme aquí hay otra otra aldeita no es otro puente me lleva pero en serio ¿por qué ponen las cosas tan difíciles de encontrar en un lugar como este? ¿saben qué voy a hacer? ¿saben qué es lo que voy a hacer? voy a avanzar así sin detenerme a matar a los de la varita porque no me han dropeado el objeto que necesito ¿no? de hecho no me lo han dropeado ni una sola vez se me hace extraño porque normalmente bueno hasta ahorita los objetos para invocar a los jefes los había conseguido muy fácil pero parece que esta vez no me lo van a poner tan sencillo esta vez me lo van a me lo van a complicar un poquito más y bueno en algún momento se tenía que complicar este asunto ¿no? vamos a seguir avanzando tranquilo 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 necesito comer déjenme echar una botana aquí en mi arbolito listo ahora si vámonos vamos hacia allá hacia adelante hacia adelante sin miedo sin temor soy poderoso aunque salgan banshees salgan fantasmas salga lo que salga yo no voy a tener miedo ni una pizca de miedo ni siquiera aparecen en el mapa las dungeons mira son amigos te das cuenta que no les as no si ya le empezaron a pegar que mala onda yo pensé que yo pensé que eran amigos dije ah los teletubbies ya se llevan bien con los humanitos cual no se llevan bien ya se los sonaron al tipo que estaba ahí vamos a matar a estos a ver si de casualidad en vista de que no encontramos una dungeon valiosa pues hay que matar a estos de la varita a ver si de casualidad me dropean el objeto que necesito uno menos otro menos y nada de que me dan lo que necesito pero si mi espada tiene saqueo deberían de darme lo más fácil como es posible que me dieron este escudo y no me dan la cosa que necesito es que se supone que es como este es parecido a este pero no se si se craftea o que según yo no se craftea simplemente te lo dropean y ya es como un circulito de varios colores como si fuera un hongo de varios colores pero es un solo hongo y estos son 4 hongos y no sirven no sirven no funciona así no funciona así esta historia carajo 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 a ver tranquilos tranquilos que se me quite que se me quite la ceguera y voy a gusto y voy a gusto otra banderita pero porque dropean banderitas ya no quiero banderitas hombre dropean todo menos lo que yo quiero todo lo dropean menos lo que quiero y necesito quítense y de hecho faltan mobs según lo que yo investigué de esta de esta dimensión hay varios mobs que deberían de aparecer y no me han salido solamente aparecen los mismos una vez tras otra los de la varita mágica los enanitos esos y las vaquitas es lo único que aparece no salen diferentes mira ya se van a sonar a esa muchacha de ahí ve 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 velo le veo las intenciones y si no la mata pues hay que echarle una mano toma ay no lo mato esos si se llevan bien con ellos bueno habrá que pedirles ayuda igual si ellos tienen acá sus tratos chidos con los chaparritos pues podrían ayudarme a conseguir información de donde puedo invocar al jefe donde puedo conseguir no es que el item en realidad para invocar al jefe simplemente necesito ponerme a matar de estos a más no poder matarlos y matarlos y matarlos y me caí y matar yo que la chistosa a ver sube bien sube bien listo 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 bien mato mato a este el de la varita es el que importa en realidad en realidad los que importan son los de uy aquí estás y los bajamos y ya que están abajo míralos 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 estos soquetes como les gusta golpear gente como les gusta como les gusta y ya me van a dejar ciego están a punto de dejarme ciego si no me largo de aquí inmediatamente uff esto está tardando demasiado creo que no voy a encontrar tengo esa ligera sospecha de que no voy a encontrar el día de hoy no voy a encontrar lo que busco pero pues ustedes saben que si no lo encuentro mientras estoy grabando si no lo encuentro mientras estoy grabando pues voy a a utilizar otro método que es buscarlo cuando no estoy grabando y ya para el siguiente episodio tenerlo listo para invocar al jefe que ese jefe al igual que el del nether lo tengo que invocar aquí en la dimensión no me lo puedo llevar al coliseo minecraft no me lo puedo llevar al coliseo epsilon para matarlo allí no tengo que invocarlo aquí y matarlo aquí mismo pues yo creo que si hubiera una forma más fácil de localizar cosas no sería no sería tan divertido epsilon saben lo que lo hace divertido es esa incógnita de que es lo que va a pasar que me voy a encontrar allá adelante oh por ejemplo esto miren acaba de salir otra dungeon que supongo que también está llena de banshees no sé a ver y si hago un agujero en el techo podría ser una buena estrategia eh a ver me meto esto está más duro que la obsidiana vean cuánto me tardo en picarlo y eso que tengo el pico este súper rápido eh oye mira me apareció algo en el mapa oh y creo que aquí hay cosas diferentes eh creo que aquí por fin van a salir unos mobs diferentes oh y ustedes de dónde salieron elefancios parece tienen nariz como de elefante y tienen un montón de varitas mágicas igual estos podrían dropearme algo más interesante aún que es esto troll school orale son troles y me dieron un cráneo de de troll y nada más a ver vamos a esperar a que aparezcan más porque igual pueden dropear cosas oh y este de dónde salió me dropearon un cañón pero no sé quién fue lo que sí sé es que estas cosas me están dropeando cráneos afinadito soy yo lo que sí es que estas cosas me están dropeando cráneos y no sé para qué sean a ver no sirven para dropear nada así que deberían servir para no sé para invocar un jefe tal vez para invocar un jefe podrían servir no porque las dropean muy fácil de hecho las dropean demasiado fácil a ver vamos a ponerla en el piso no no se ponen en el piso no hacen nada a ver para qué me dropean estas cosas entonces si no sirven para nada pero esta arma sí que vale la pena esta sí que vale la pena a ver vámonos vámonos qué plomazo a ver vamos a ver cuánto le baja a ellos ahorita que aparezca uno aparece dónde se fue ahí está tómala y ya no puedo disparar sólo me sirve para disparar una vez no puede ser en serio ya se me acabó se me acabaron las balas muy bien pensé que esta dungeon iba a estar llena de banshees igual que la otra pero al parecer no esta es diferente por fin encontré algo diferente vean lo que hay aquí aquí hay arañas y creo que aparte de las arañas hay otra cosa vean esas cosas creo que son los phantom que yo les decía los que te chupan la vida pero sí son los phantom son los phantom de hecho pero gracias a mi a mi escudo pues a mí no me pueden chupar la vida a mí me andan chupando otra cosa a mí me hacen los mandados estos tipos pero también están dropeando algo que no sé qué sea esto fantasm se llama fantasm fantasm qué hace eso quién sabe pero vamos a recolectar también varios de estos hay que seguir matándolos de arriba definitivamente no me dieron más que calacas así que hay que venir un ratito aquí abajo a ver si estos dropean algo más interesante las arañas dejan ciego no sé por qué me dejan ciego es que con esta armadura en serio vean voy a durar una eternidad con esta armadura soy eterno soy eterno toma toma a ver aquí hay uno reprimido creo que lo castigaron oh y puedo ir más abajo todavía oh entonces las banshees están aquí oh ya entiendo ya entiendo ahora ahora lo comprendo todo que me hacen que me hacen eh no 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 nada tengo mi armadura super poderosa y aparte tengo el escudo este que no sirve para nada y con eso soy invencible completamente completamente invencible mueres 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 cole tal vez si las matara con el arco podría conseguir algo diferente no a ver no es que con el arco no veo nada mejor subo subo con los fantasmas saben lo que me dropea el fantasma y lo que me dropean las banshees parece se parece es muy parecido igual van de la mano para craftear algo algo bueno así que no estaría de más tomarme un momento para ver que es lo que se puede hacer con todo esto y si me dropean un arma o una espada o algo mejor pues chido pues chido vamos con las arañas ya matamos suficientes fantasmas ahora vamos con las arañas les toca les toca su medicina a ver formense formense que les toca su medicina y listo y creo que ya es todo a ver hay que subir ahora con los troles arriba al tercer piso oye no sabía que tenían tres pisos estas cosas uy ya aparecieron un montón jalaquitas de a montón me van a dar seguramente nada más que jalaquitas y listo se acabaron así de fácil no puedo agarrar esa banderita en serio es que ya tengo lleno mi inventario bueno vamos a tirar esto esta bandera es que es nueva es diferente a las otras miren esta es la que me dropean los normales y esta me la dropearon aquí es diferente así que por eso la agarro por eso es tan importante para mi agarrarla porque también quiero la colección completa de de banderitas no sé para qué sirvan pero también quiero la la colección completa ok esto nada más sirve para hacer esto y esto esto no sirve para hacer nada y esto sirve para haunted bricks esto sirve para hacer estos ladrillos que tampoco sirven para nada uff en serio me están haciendo batallar tanto para conseguir unos objetos que no sirven para nada es que vaya que que yo me esperaba cosas mejores yo me esperaba que me dropearan cosas mejores o igual me tengo que quedar un buen rato para que me dropeen cosas buenas no lo sé nunca se sabe es que con este juego de minecraft nunca se sabe la probabilidad de que te dropeen algo bueno es muy baja incluso teniendo incluso teniendo la espada de saqueo quítate y quítate listo estos ya son los últimos dos y voy a ver si puedo salir por ese agujerito a ver si tengo si salí por el agujero señores magistral 20 minutos después y no encuentro absolutamente nada estoy a punto de caerme por el borde del mundo y no encuentro no consigo que me dropeen el objeto para invocar al jefe y tampoco encuentro una dungeon diferente que no sea esta ya encontré como 15 de estas y no encuentro otra dungeon distinta pero en fin ya por fin me doy por vencido aquí voy a poner mi telepad donde está mi telepad y porque se ve oscuro mi inventario que le paso algo acaba de suceder que mi inventario está oscuro y eso no sé si sea una buena abis ¿cómo que abis? este no es el abismo este es teletubis dimensión teletubis vamos a ponerle dungeon teletubis teletubis creo que se escribe así y si no pues ni modo así lo dejamos vamos a regresar a casa ya para despedir el episodio del día de hoy en serio esta fue una expedición las expediciones son para ver que encuentras a ver si encuentras algo de valor pero pues era obvio que iba a llegar el momento en el que íbamos a hacer una expedición en la que no íbamos a encontrar nada interesante saben también incluso me puse a minar un poquito a ver si encontraba una dungeon en algún una dungeon subterránea pero no simplemente oye en serio porque se ve así oscuro mi inventario no entiendo no entiendo pero bueno conseguí unos minerales que son estos de mistite ore para que sirven para nada simplemente haces estos lingotes y con estos lingotes haces lámparas y ya es todo lo que haces solamente eso es lo que hay en esa dimensión es una vil estafa quiero mi dinero de vuelta quiero mi dinero de vuelta y todo el tiempo que me hicieron que pero tu que estos tipos que no se supone que no salen de día no debería salir de día este tipo no se que hace que hace aquí pero bueno lo matamos y se acabo miren aquí están haciendo un ojito porque este ojito lo sembré es de los que traje del abismo y lo sembré y miren crece un ojito no se para que sirva pero esta creciendo muy feliz muy feliz y tu estas haciendo ahí de metiche viendo mi casa de seguro te estas asomando a ver si hay viejas encueradas o algo así verdad pero no no hay nada de eso no hay nada de eso si las hubiera si las hubiera pues yo sería el primero en estar ahí asomándome pero no hay no hay todas las que están están vestidas así que no pasa nada ahora tu adiós en el ojo y se acabo bueno una vez que ya reposó mi mente y mi espíritu después de esa travesía larga y cansada veamos que conseguimos unos hongos que no sirven para nada para hacer estas semillas que parecen frutilupis sirven como que para hacer estos frutilupis que no sirven para nada supongo los siembro pues son para sembrarse pero no sé que es lo que nazca igual nacen arbolotes de esos de los que hay en esa dimensión no sé podría averiguarlo pero las voy a sembrar ya más adelante que más conseguimos conseguimos este mineral conseguimos estos misterium stone que como se craftean pues de ninguna forma no se craftean de ninguna forma lo único interesante es esta arma que espero que si dispare porque hace rato ya no quería disparar pero espero que ahorita oh si dispara oye creo que tengo que dejarla reposar a ver si de hecho la tengo que dejar reposar un tiempo y luego ya dispara pero tampoco baja demasiada vida que digamos así que es un fiasco completamente para conseguir armas más poderosas que las que tengo actualmente definitivamente me voy a tardar un buen rato no sé que jefe me dé un arma más fuerte pero ahorita por lo pronto hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy yo espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar su like de dejar su comentario compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal yo me despido y nos vemos la próxima que por qué no doy espadazos se quedó bugueado mi mono y ni espadazos da bueno chao brinco me despido dando brincos porque espadazos no puedo chao